Gracias por ver el video No sabía que tenía volumen Ahí está ya Bienvenidos a todos los que están en línea Muchas gracias por acompañarnos y gracias a la gente Que está aquí con nosotros En el penthouse de Vidiexco Quisimos hacer Un taller muy personal Muy pequeño Para poder mostrar las ventajas Del tema de la iluminación Sobre todo en la cuestión de entrevistas Porque tenemos, digo Todos los que nos dedicamos a video hacemos entrevistas todos los días El 70% de lo que hacemos Tiene que ver de una forma u otra Con entrevistas Y uno de los grandes problemas tiene que ver con la iluminación Entonces el problema Que normalmente tenemos es que Y el vicio de mucha gente Es que cree que como las cámaras son muy sensibles Una A7S Una FS5 Son muy sensibles, no necesitas iluminar Y es el error más grande Siempre necesitas iluminar para poder tener La mejor calidad posible en términos de En términos de imagen Independientemente de que salgas en HD Que salgas en 4K En lo que vayas a salir La iluminación te hace una diferencia impresionante Pero al mismo tiempo también Hay de iluminación a iluminación Entonces que ese es otro de los puntos Que muchísima gente No No comprende Y que te dicen Pues es que hay una lámpara Por ejemplo tenemos esto aquí ¿No? Este Esto seguro todos las conocen Son de las lámparas chinitas Este Etcétera Que pues son relativamente baratas En teoría tienen Algo de potencia Pero tenemos un problema Con este tipo Con este tipo de De equipos Y el problema no lo ves A simple vista El problema lo ves en el momento En el que utilizas un espectrómetro Entonces Tú tomas un equipo de estos Con el espectrómetro Vamos a hacer ahorita la medición Para que vean más o menos la diferencia Porque hasta que no lo haces Hasta que no lo ves No está registrando aquí Pero bueno Vamos a ver acá Aquí están los Algunos registros A la hora que utilizas un espectrómetro El espectrómetro te muestra No te No hay No hay audio ¿No hay audio? No se escucha A ver Este A ver ¿Sabes qué? Está como Tiene como falla tu Ni con el audífono Vamos a ver A ver ahorita que contesta la gente Si me escuchan Si me escuchan bien Ah perfecto Entonces a lo mejor es Excelente Sí porque me decían Me decían que había Perfecto Muchísimas gracias Daniel Gracias Nefo Osvaldo José Alberto Gracias Gracias Si es que me decían Me decían que parecía que había un problemita Con el tema del audio Pero que bueno que ya lo están checando Entonces bueno Hablábamos del tema de la importancia de las luces Y la razón por la que hay que invertir un poquito más Este tipo de luces Aunque en teoría son muy baratas Este El problema es que la calidad de los leds no es buena Entonces No iluminan en el espectro de color completo Y eso nos presenta un problema No te iluminan por ejemplo No te representan los tonos rojos ¿Qué pasa con los tonos rojos? Simplemente la piel Es roja ¿No? Entonces si tú no tienes Este Vamos a ver Les voy a enseñar aquí De hecho un registro que se hizo De una lámpara de estas Para que puedan ver Con el espectrómetro Aquí una lámpara Con buena calidad Nos cubre El espectro completo O casi completo Entonces ¿Qué es lo que pasa cuando utilizamos una luz de estas baratitas? Si quieren verlo El problema que tenemos Que es un problema grande Grave Y seguramente Muchos lo han visto Es que en las entrevistas A la hora que tú grabas a la persona La piel se ve como enfermo La piel se ve verdosona Este Y entonces Obviamente Tú lo primero que tienes que hacer En el momento que estás grabando una entrevista Es cuidar a tu talento Ya sea El director de la empresa El que El del documental Lo que estés haciendo Tienes que cuidarlo Porque evidentemente La calidad de 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 la piel Él te dice mucho Si tú me ves verde En automático Pues van a pensar Que estoy enfermo ¿Correcto? Y esto Es lo que hace Si yo ilumino con esto El espectro de la luz Hace que yo me vea verdosón Y muchas veces No puedo ni siquiera Compensar en cámara Ni en corrección de color ¿Por qué? Porque el espectro de la luz No es suficientemente amplio Y no cubre Como lo vimos en esta Las luces Los tonos rojos ¿No? Entonces Seguramente muchos de ustedes Habrán oído el tema De 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 CRI Y de TLCI De la calidad de la luz ¿Han escuchado en alguna ocasión? El CRI Es la medida tradicional De la calidad De la reproducción del color Se llama Color Rendering Index Entonces El Color Rendering Index Te dice Qué tan real Es la reproducción del color Ante una fuente De iluminación Ese estándar Se utilizaba generalmente Con luces de tungsteno Con luces de HMI Las antiguas ¿No? Después salió un estándar Hace un par de años Que se llama TLCI Que es un estándar más avanzado En el que se analizan Aspectos De la iluminación LED Además De cámaras digitales Entonces Si nos Una forma Con la que nosotros Podemos juzgar La calidad De una De una lámpara Es por El nivel de CRI O de TLCI Que te arroja Eso significa Que la La calidad Del color Que tú vas a obtener Bajo una lámpara Este De estas Es Lo suficientemente alto Y va a ser Lo suficientemente real Como para que no tengas Que corregir En postproducción El tema El tema De la tonalidad De la piel Ni nada de eso Entonces Las lámparas De este estilo Estos son equipos De light panels Esta es una Astra Tenemos aquí Una sola La ING Y tenemos ahí Una sola 4 El nivel De CRI Que tienen Es de entre 93 y 95 Sobre una escala De 100 El TLCI Va de 92 a 94 O sea Hay un poquito De diferencia Entre CRI Y TLCI Por la forma En la que se mide Pues son diferentes Una cosa De estas Tiene Una rendición Del color Más o menos Como del 70% Entonces en teoría Te estás ahorrando Una lana Comprando Una cosa De estas Pero al final Del día Tus entrevistas Se van a ver mal Porque el tono De la piel De la gente No se va a ver bien Entonces Esas son las primeras Cosas que tenemos Que cuidar Porque Evidentemente Si te afecta Si te afecta Y terminas Tirando tu dinero O sea Lo que haces Con una cosa De estas Por ejemplo Esta De hecho La sacamos De un cajón Porque esta Esta lámpara Nosotros la compramos Hace como 8 o 9 años Pero eso no se puede usar Si a mí me confías tú Para que yo vaya Y grabe El director De tu empresa En una entrevista O en un documental O algo así Y no hago Que se vea Lo mejor posible Te voy a hacer Quedar mal a ti Si la piel No se ve sana Te voy a hacer Quedar mal Entonces Es importante Invertir A lo mejor Un poquito más En unas lámparas Buenas Porque aparte Tampoco Es como que Una diferencia enorme O sea Un panel Un panel De los chinitos Cuesta a lo mejor 400 dólares Le metes 200 más Y te haces De un equipo Con el que no vas A tener ningún problema Y que aparte Te va a durar Por ejemplo Los equipos De iluminación Profesionales Que nosotros tenemos Los compramos Hace 8 o 10 años Y ahí están Y ahí ¿Sabes cuántas cámaras Han pasado Por esos equipos? N Y cuántas más Van a pasar? N Porque aparte Al ser LED Esto no se funde Tienes 20 mil horas De vida más o menos Entonces con esas 20 mil horas Nos vamos a aburrir De las lámparas Antes de que las lámparas Dejen de funcionar Entonces Si es bien importante El poder tener Tener el acceso Y tener Un buen equipo De iluminación Que nos permita El Lograr Los resultados Que queremos Entonces Una vez que definimos El tipo de instrumentos Que vamos a utilizar Tenemos que entender También las diferencias Entre luz suave Y luz dura ¿A qué nos referimos Con luz suave? Por ejemplo Estos paneles Son luz suave Es una luz difusa Que genera sombras Muy suavecitas O sea Si por ejemplo Yo coloco aquí Mi mano Vamos a ver Más o menos Y ven Más o menos Mi sombra La sombra es suave No es una sombra Definida ¿En qué casos Utilizas luz suave? Generalmente Cuando vas a entrevistar A una persona Porque no quieres Que se marquen Las arrugas Las ojeras La papada En fin Entonces Utilizas luz suave Para hacer que el sujeto Se vea lo mejor posible ¿No? Pero en algunas ocasiones Necesitas luz dura Para cuestiones muy puntuales Necesitas a lo mejor Utilizar Algún punto Resaltar un punto En particular Vamos a decir Que a lo mejor Estuviéramos en un entorno Donde queremos Destacar el logo De BDXCO Pero no queremos Que haya spiel Spiel es La luz Que se chorrea Que se sale Del punto Nosotros simplemente Queremos iluminar La parte de BDXCO Entonces ahí es donde Utilizas una cosa Como estas Que es una lámpara Que tiene luz dura Es una sola A diferencia De este tipo de luces Que tienen un montón De LEDs Este es un solo punto Este es un frenel Y tiene un solo Un solo punto de luz Entonces Nosotros Tenemos toda la potencia Pero Lo podemos controlar Entonces por ejemplo Yo tomo aquí esto Vamos a A meterle A meterle luz Obviamente ahorita No nos ayuda mucho El tema El tema de que hay Mucha luz exterior Pero sin embargo Si yo utilizo Las cortadoras Se fijan como está Como estoy definiendo Y solamente Tengo luz acá Pero no tengo luz acá Entonces En esos casos Necesitas luz dura Porque es controlable Y si ustedes ven La sombra Fíjense por ejemplo Como se ve la sombra De mi mano Es una sombra dura No es una sombra suave Entonces En algunos casos Necesitas utilizar Luz suave Y en otros Necesitas utilizar Luz dura La ventaja De la luz dura Es que la luz dura La puedes suavizar La luz suave No la puedes hacer dura Entonces Por ejemplo Si nosotros Queremos suavizar Esta luz Podemos utilizar Algún elemento De difusión A lo mejor una cosa Como este es un gel Yo coloco esto Lo pongo Sobre Lo pongo Sobre mi lámpara Y entonces Vean las sombras La sombra Se suaviza De forma De forma considerable Entonces Nos da mucha flexibilidad En el sentido De que podemos utilizar Luz suave O luz dura Dependiendo De lo que estemos haciendo Sin mayor Sin mayor problema Entonces Lo ideal es tener Una combinación De instrumentos De luz suave Y de luz dura Para poder lograr Ese tipo de cosas Si nosotros Queremos destacar esto Otra de las aplicaciones Por ejemplo En las que se utiliza Una luz Con estas características Es si queremos Darle una textura Algo que nos pasa A muchísimos Es que de repente Nos dicen Que tenemos que grabar Una entrevista Con el director Y te mandan Un cuarto blanco Con una maceta ¿No? Y sabes que Quiero que se vea Padrísimo Pues güey ¿Cómo? O sea ¿Cómo la hacemos Para que se vea padre? Simplemente no se va a poder Porque el lugar Está espantoso Entonces ¿Cómo la haces? Jugando con la luz Entonces tú puedes utilizar Por ejemplo Una cosa de estas Y utilizas Esto que se llama El nombre oficial Es cucaloris Y estos originalmente Cuando los fresneles Eran de luz dura Y eso Eran de madera Recortados Después se pasaron Con cartón Etcétera Y esto es algo Que nosotros cortamos ¿No? Es un pedazo De cartulina Común y corriente Y entonces Por ejemplo Yo tomo Aquí esto Y entonces Le coloco acá Puedo enfocar Porque esa es otra De las cosas Del Del fresnel Yo puedo Jugar con Con la amplitud Y entonces Hago Que mi pared blanca Tenga un poquito De textura Y entonces Yo rompo Con la imagen De la pared blanca Sin chiste Que tiene Entonces Esa es otra De las aplicaciones Importantes Del fresnel Mucha gente La gente Que no está metida En temas de video Desde hace muchísimo Desde hace mucho tiempo No está acostumbrado A este tipo De luces Porque les tocó Utilizar paneles Utilizar cosas de estas Sin embargo Estos siguen siendo Igual de relevantes Que desde siempre Precisamente Por ese tipo De cosas Y este es muy compacto Hemos hablado ya En otras ocasiones De otro tipo De fresneles Que generalmente Son mucho más grandes Para utilizar En estudios Etcétera Sin embargo Este está pequeñito Este no pesa nada Este Y lo puedes mover Sin ningún problema Incluso Ahorita lo tenemos Alimentado por Por batería Pero esto consume 40 watts Entonces Con una batería B-mount Y con un D-Tap Lo puedes alimentar Entonces ni siquiera Necesitas así como que Una planta de luz O etcétera Si necesitas hacer algo Algo portátil Todas estas lámparas Que están aquí Se pueden alimentar Con pila Entonces También te da Mucha flexibilidad Sobre todo Por ejemplo Ustedes Con lo que hacen Que en muchas ocasiones No puedes llegar Y oye ¿De dónde hay un contacto? Y déjame tirar cable Y aquí a la vuelta Y bla 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 Alimentas con batería Entras y sales de volada Y logras Y logras el resultado Que buscas Entonces eso también Ayuda Ayuda en mucho En mucho El hecho De que sean De que sean luces Que se puedan alimentar Por batería Y por último Algo súper importante Que esto Ni de loco Podrías hacer Con una Con una luz tradicional Es que no es luz dura No es luz cálida Perdón Entonces Un fresnel tradicional En el momento En el que yo hubiera esto Me meto una quemadura De tercer grado Aquí no tengo Ningún problema Por el otro lado Mi talento No se va a freír No se va a sentir Como en un horno Con la cantidad de luz Porque Porque la luz es fría ¿No? Entonces Tiene muchas ventajas En ese sentido Y para efectos De movilidad Que es otro De los puntos Este Las luces tradicionales De tungsteno Ya acabamos Yo apagaba Y tenía que esperarme Por lo menos Unos 15 o 20 minutos A que se enfriara Perfectamente el foco Antes de moverla Porque si lo movía Volaba el foco O Corría El riesgo De que el foco Explotara Incluso No sé si han llegado A ver De los fresneles Anteriores Muchos tenían Una rejilla Metálica Precisamente por eso Porque era muy común Que los focos Explotaran No Deja tú Que le metas la mano El lente Se llama fresnel Porque el lente Este tiene Una Una estructura Con ciertas ondas Y genera Y en los fresneles Tradicionales Era un lente de vidrio Ese lente de vidrio En el momento En el que el foco Explotaba El vidrio Se rompía Y si no estaba En la malla Te podía cortar O cortar A quien tuvieras abajo Eso ya no pasa Con esto Aquí tenemos Por ejemplo Otra Este también Es un fresnel Pero es un fresnel Mucho más chiquito Aunque el motor De color Es exactamente El mismo Que utilizaste Entonces Yo aquí tengo Tengo esto Y igual Yo puedo Enfocarlo Y desenfocarlo Y abrir O cerrar El ángulo Para controlar La dispersión De la luz Entonces eso también Nos ayuda En muchos sentidos Entonces ahí es bien importante El checar Y tener Y tener las Tener las herramientas Adecuadas Para el tipo de trabajo Que vayamos a realizar Entonces una vez Que nosotros determinamos Obviamente esto no No es Lo que todo mundo Necesita Como siempre lo mencionamos Es importante Seleccionar El tipo de equipo De acuerdo al tipo de trabajo Que vas a realizar En la mayoría De los casos Para una entrevista Con esto Sales Y puedes salir Incluso con algo Con un panel Y a lo mejor Una luz de estas Y un rebotador Y con eso tienes Si el lugar Te lo permite En algunos casos A lo mejor Vas a necesitar seis Si vas a iluminar Un lugar muy grande Etcétera Sin embargo Con un panel Un reflector Y uno de estos Puedes salir Sin ningún Sin ningún problema Entonces Ese es el primero De los puntos Ya seleccionaste Tu equipo El segundo De los puntos es ¿Dónde voy a grabar? ¿Qué entorno Tengo Para que sea Lo visualmente Más atractivo? Porque lo primero Que yo tengo que hacer Es ubicar Dónde voy a grabar Y qué fondo Voy a tener Hoy con las cámaras Como por ejemplo Esta Esta FS5 O cámaras que tienen Sensor grande Tenemos la ventaja De que podemos hacer Que el fondo Se vea Un poco desenfocado Y entonces hacer Que tenga un poquito Más de chiste El fondo Y que no se vea Tan burro Siempre y cuando Obviamente no sea Una pared blanca Este Una pared blanca Tradicional Entonces Seleccionamos el lugar Y vemos más o menos Cómo se presenta Entonces Aquí nosotros Por ejemplo Estamos viendo Pueden ver ahí En la pantalla Más o menos El entorno Entonces Vemos más o menos Cómo está esto Y aquí nosotros Podemos jugar Con el enfoque Y ver Más o menos Cómo podemos jugar Con esto Y definir Más o menos Cuál es el lugar A más distancia Obviamente aquí No podemos Por la cuestión Por la cuestión De espacio Pero a más distancia Más posibilidad De que el fondo Lo logres desenfocar Fácil Entonces Tú fijas el lugar En este caso Bueno Nos vamos a ir Más o menos Con ese fondo Y entonces dices Ahí Y entonces Yo ya empiezo A iluminar Y empiezo a crear La atmósfera Sobre la cual Voy a trabajar Entonces Claro Para iluminar ¿No es importante Que esté El talento Y luego ilumine? No necesariamente Porque en muchos De los casos Y qué bueno que pregunte eso Porque es algo Bien, bien importante En muchos de los casos Te dicen El director Va a bajar A las 4 Y tienes 10 minutos No lo puedes sentar Y a ver Déjame ver Y bla, bla, bla Entonces Tú tienes que preparar Tu setup antes Y entonces De hecho se le llama Standing Tú vas a tener A una persona Que va a fungir Como quien tú Vas a entrevistar Entonces Fijas por ejemplo El lugar Y dices Bueno va a ser acá Y entonces Tú empiezas a acomodar Tu iluminación Para que cuando La persona llegue Entonces Este Ya nada más Haces los últimos ajustes Porque a lo mejor Yo llego Y ajustamos todo Carmelita Nos ayuda Y funge Como standing Y todo está perfecto Pero resulta Que el director Está pelón ¿No? Entonces En el momento En el que En el que llega Y se sienta A lo mejor La intensidad De la luz Es demasiado alta Y le refleja En la cabeza Entonces Ok Vamos a hacer un ajuste Pero no es A ver Déjame ver Vamos a acomodar Todo Y ahorita En 15 minutos Arrancamos Porque no tienes tiempo En muchos de los casos Sobre todo Cuando trabajas Con entrevistas De ese tipo Te dice Te dicen Tienes 10 minutos Porque el director Está entre junta Y junta Puede bajar 10 minutos Y lo que no grabaste En esos 10 minutos Bye ¿No? Entonces Si es bien bien importante Que tengamos Que tengamos eso en cuenta Para que no vaya Para que no vaya A haber problemas Y solamente Hacer los ajustes Finales En el momento En el que ya tienes A tu talento Entonces Si puedes repetir La pregunta Que se hizo Ah ok Perdón La pregunta La pregunta es Que si Tenemos que tener Ya a la persona Antes de empezar A acomodar La iluminación Y no No necesariamente Este Lo que Lo que podemos hacer Es preparar La iluminación Con un standing Alguien que nos ayude Y luego solamente Hacer los ajustes Este En el momento En el que ya tienes A la persona ¿Vale? Entonces Si puedes pasar Porfa Entonces aquí Lo que vamos a hacer Nos va a ayudar Nos va a ayudar Carmelita Y entonces Lo primero Que tenemos que hacer Si te puedes Sentar aquí Porfa Lo primero Que tenemos que ver Es Cómo vamos A encuadrar La toma Evidentemente Ahorita Si cambiamos A nuestra toma Vemos que estamos Por un lado Estamos sobreexpuestos Durísimo Entonces lo primero Que tenemos que hacer Es Ajustar 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 aquí La La apertura Entonces Aquí empezamos Y enfocamos Vamos a apagar Vamos a apagar La luz Para que Vean más o menos Cómo se ve Sin ninguna luz Esto es lo Esto es lo que Esto es lo que Tenemos Entonces Nuestro instinto ¿Qué sería? Vamos a meter la ganancia ¿No? Para lograr Tener la exposición Hace que se vea grano No tiene ninguna textura Si se fijan Su cabello Se pierde con el fondo Porque el fondo Es oscuro No hay ninguna definición Tiene unas sombras En esta parte Como tenemos luz De las ventanas En esta parte Se le están generando Unas sombras Bastante feas ¿No? Que en lugar de ayudarle A hacer que se vea bien Hacen que se vea mal Hacen que se vea mayor Etcétera Entonces tenemos que cuidar Todo eso Entonces lo primero Que tenemos que hacer Es ok ¿Qué vamos a hacer? En este caso Tenemos Tenemos Una entrada de luz De este lado Porque tenemos la ventana Entonces lo primero Que tenemos que hacer Es complementar No nos vamos a No nos vamos a pelear Con la luz De la ventana Porque no vamos a poder Pero si la podemos Complementar Entonces Lo primero que yo Tengo que hacer Es Vamos a crear aquí Con el primero De los paneles Vamos a complementar Un poco la exposición Para que yo pueda Quitarle la ganancia A mi cámara Y lograr tener Y lograr tener Exposición Entonces Si se fijan Ahí tenemos una luz Mucho más suave Mucho más difusa Y las sombras Esas feas Que se le veían Ya no se le ven Entonces De esta forma Aquí ¿Qué es lo recomendable? Tener la lámpara Más o menos Unos 10 o 15 centímetros Arriba Del nivel de su cabeza Para que tampoco Tengamos la luz Que le pegue a los ojos Y que le moleste Entonces Tenemos aquí La La luz Y esto es básicamente Una iluminación De tres puntos Entonces Esto sería Mi Mi Key O mi luz O mi luz principal Entonces Yo estoy Ya logrando Un nivel de exposición Adecuado Sin embargo Vemos Que de este lado Sigo teniendo sombras Adelante Adelante Pásale De este lado Seguimos teniendo sombras Entonces Tengo que rellenar Esas sombras Para que se vea Para que se vea bien Entonces Ahí es donde Utilizamos nuestra Segunda lámpara Que es el Fill Aquí tenemos La gran ventaja De que este tipo De lámparas Como son dimeables Yo puedo decir Quiero Más O menos Luz Entonces En el momento En el que yo Checo aquí Si se fijan Contra la imagen Yo puedo Ir rellenando Un poco Las sombras Para hacer que se vean Que se vean Menos Menos Obvias Entonces Ahí más o menos Ya estamos En términos De Exposición Sin embargo Se sigue perdiendo Con el fondo ¿Qué necesito hacer ahí? Utilizar una luz Una luz Para separarla Del fondo Que no se Que no Se pierda Con el fondo Entonces Ahí es donde Utilizamos esta Que es En este caso Es una Sol AING Entonces Vamos a prenderla Y lo que vamos a hacer es Que esta luz Que Provoque Si se fijan Ahorita Hay una separación Ya En los hombros Y en el cabello Tenemos un cierto halo Que provoca Que se separe Del fondo Entonces Ahí en automático Ya empezamos A darle un poquito Más de forma Sin embargo El fondo Sigue viéndose En chiste ¿No? Entonces Ahí podemos utilizar A lo mejor Esto Para darle Un poquito Un poquito De textura Al fondo Vamos a meterla Aquí Bueno Aquí No nos No nos ayuda Mucho El tema De Bueno Ahí ya Creamos Un poquito De textura Vamos a tener Ahorita Que jugar Con el apagador Porque si se fijan El apagador Se ve feo Entonces Aquí ya Creamos un poquito De separación Sin embargo Aquí viene Otro de los Otro de los temas Aquí en teoría La imagen Ya está bien iluminada Vamos a hacer Un ajuste Para Para comernos Un poquito El apagador Y vamos a meterle Y vamos a meterle Aquí un poco Más De fondo Sin embargo Aquí ya tenemos Nuestra Nuestra base De De Iluminación Sin embargo Hicimos algo Que no debemos Hacer Nunca fijamos El balance De blancos Entonces El balance De blancos Es básico Porque es Nuestros ojos En automático Detectan Los cambios E interpretan Lo que es blanco Estamos ante luz Naranja Nosotros vamos a ver Blanco como blanco Estamos ante luz azul Vamos a ver Lo blanco como blanco Nuestros ojos En automático Se adaptan Sin embargo La gente Las cámaras No hacen eso Nosotros tenemos Que decirle A la cámara Que es lo blanco Entonces Hay una herramienta Adicional Que puede ser O una tarjeta blanca O una tarjeta O una tarjeta gris Hay mucha gente Los que vienen De fotografía Van a decir Que siempre utilices gris Los que vienen De video Que siempre utilices Blanco Este En lo personal Yo prefiero Utilizar blanco Y entonces Ya que estamos así Ahorita Tenemos injerencia De la luz exterior Más la luz esta En estricto sentido Ahorita la cámara Está balanceada A 5500 Kelvin Pero seguro No estamos A 5500 Kelvin Seguro Entonces Te voy a pedir Que por favor Detengas esto Y vamos a hacer Un balance De blancos Personalizado Entonces Vamos a hacer aquí Ahí En estricto sentido Ya me balanceo Si se fijan Ven el tono de piel De Carmelita ¿Cómo cambió? Se veía enferma Se veía Se veía El tono El tono se veía azul Con un simple balance De blancos Ahorita ¿Cómo se ve? Se ve Se ve joven Entonces La diferencia La diferencia Entre hacer el balance De blancos Mucha gente dice Es que mi cámara Tiene balance De blancos Automático Nada más que se equivoca Como se estaba equivocando Ahorita Porque estaba En modo automático Y la diferencia Es abismal Entre Entre cómo se veía Y cómo se ve Ahora Esto que tengo aquí Son unas Se llaman Warm cards Y esta es otra Otra herramienta Que normalmente se utiliza Para ese tipo de cosas Estas tarjetas Las desarrolló Una persona Que se llama Doug Jensen Y dice A mí no me gusta Sobre todo Con gente de piel Muy blanca No me gusta El balance De blancos Que me genera Siento La imagen fría En este caso Nosotros estamos Utilizando un perfil De color En la cámara Que me está ayudando También con los tonos Entonces no se ve Tan No se ve Tan blanco Como normalmente Se vería Con un perfil De color De color Standard De Sony De hecho Les voy a enseñar Más o menos Vamos a quitar El perfil De color Que tengo acá Para que vean También Cómo Cómo se ve Y Y si se fijan El color Cambió Si lo ven En el monitor De referencia El El perfil Este de color Hace Que suba Un poquito Sin embargo Se ve Se ve Bueno entonces Con estas tarjetas Que estas tarjetas Adelante Adelante La pregunta online Es que si se puede Si siempre tienen Que todas las luces Ser de la misma temperatura O si se puede Combinar Temperaturas Idealmente Deben de ser De la misma temperatura Repite la pregunta Ok Este La pregunta La pregunta es Si todas las luces Tienen que tener La misma temperatura Idealmente Si aunque En teoría Puedes jugar Con ellas Muchas de estas luces No es el caso Con estas que tenemos En este momento Pero muchas de ellas Son bicolor Y entonces nos permiten Cambiar de temperatura De Daylight A tungsteno Etcétera Y entonces puedes utilizarla Para efecto Creativo Hacemos Por ejemplo Hacemos el balance De blancos Con las luces Daylight Y ya que lo hacemos Ajustamos para darle Un poquito más De calidez A la luz Este A lo mejor Calentándola O alguna cosa así Entonces Este Esa es una Esa es una de las formas Otra de las formas Es con esto Estas Estas tarjetas Si se fijan Aquí dice Warm Un cuarto Warm Medio Warm uno Warm dos Tenemos aquí Minus green Para Para Este Compensar un poco La luz verde Por ejemplo Si estamos abajo Las clásicas luces Fluorescentes Estas de oficina De las de los tubos Fluorescentes Normalmente nos generan Un spike green Espantoso Entonces la gente Se ve verde Si nosotros Balanceamos a esto Le quitamos un poquito El tono verde Y con esto Por ejemplo Lo enfriamos Si por alguna razón Necesitamos bajar La temperatura Entonces vamos a ver Más o menos Digo nos vamos a ir Aquí a un extremo Para que se pueda Para que se pueda Ver si puedes detener esta Aunque en estricto sentido Yo debiera de balancear Con blanco Vamos a ver Qué es lo que pasa Si yo le digo a mi cámara Que eso que tenemos ahí Es blanco Entonces Yo aquí le doy Ahí ya me tomó Que eso es blanco Y vean Cómo me calentó La imagen Obviamente Me fui al extremo Para que Para que Para que lo puedan ver Si ahorita Hacemos El mismo procedimiento Obviamente Nada más Que no nos vamos No nos vamos Hasta Hasta un nivel Tan alto A lo mejor Lo calentamos Solamente un poquito Aquí con el Con el Warm un cuarto Yo selecciono Hago mi balance De blancos Y entonces Hago que ella Se vea Más sana Que no se Esto Generalmente Con la gente Con piel muy blanca Ayuda muchísimo Si quieren ver Estas Y nos ayuda En gran medida A poder lograr Tener Una Una calidad de imagen Y un color Mucho más Mucho más sano Entonces Es bien importante Como punto número uno El ubicar el lugar Buscar un fondo Que tenga algún tipo De textura O alguna cosa Que nos sirva Para resaltar Pero siempre Es súper súper importante Hacer balance de blancos No jugar con el tema De la ganancia Porque por ejemplo Ahorita lo que decías Hace ratito Si yo le empiezo A subir la ganancia A la cámara Voy a tener ruido Muchísima gente dice Es que compré Una cámara Que supuestamente Es muy sensible En poca luz Y bla 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 Pero la imagen Se ve ruidosa Pues sí Porque no está usando lámparas ¿No? Creen que porque La cámara Tiene un sensor grande Que porque es muy buena En situaciones de poca luz Etcétera No voy a necesitar Este iluminar Y no De lo que teníamos Ahorita por ejemplo Si pueden Si ven Lo que tenemos ahorita Con esta Con este esquema De iluminación Vean lo que pasa Si yo empiezo a apagar Luces Voy a aumentar Solamente la ganancia Aquí Para tener Para lograr una exposición La diferencia Es abismal Si usas O no usas Luz La diferencia La diferencia Es enorme Entonces Si nosotros Empezamos A utilizar Distintos elementos De iluminación Podemos lograr Un efecto Ahora Por ejemplo En este caso Solamente estoy utilizando Una luz ¿Se acuerdan Lo que les decía Al principio? A lo mejor No tienen el presupuesto Para comprar Cuatro lámparas Etcétera Vamos a intentar Lograr algo Solamente Con dos Una luz de fondo Y Y A lo mejor Podemos Utilizar Que no No tenemos Ahorita Pero Si Tuviéramos Algún Elemento De difusión O algún Rebotador De este lado Vamos a hacerlo A la mexicana Vamos a quitar Esto de aquí Y Por ejemplo Vean lo que pasa En el momento En el que yo Tomo esto Empiezo A rellenar No puedo Controlar mucho Porque obviamente Esto no refleja mucho Pero Pero lo que voy Puedo Rebotar la luz Y aprovechar Lo que la luz Me da Con una sola lámpara Y lograr Tener una Una exposición Mejor Una calidad De imagen Mayor Y poder tener Mejor Resultados Pero no hay Forma De que esto Sin una lámpara Lo hagamos Y lo que hace La diferencia Digo Todo mundo Hoy graba Video Todos tenemos Un celular Este El celular Graba video La diferencia Entre los que Nos dedicamos A esto Y los que no Es que nosotros Hacemos esto Y por eso Cobramos ¿No? Porque si es Sacar el video Este Pues digo Cualquier persona Saca su teléfono Y graba Pero no va A lograr Una imagen Con estas Características Ni por equivocación ¿No? Entonces Es sumamente Importante Que tengamos La posibilidad De lograr Una imagen Que podamos Utilizar Y que podamos Ver Hay programas Que son Sumamente Conocidos Por la calidad De sus entrevistas ¿No? Por ejemplo 60 minutos Este Muchos de los Programas De CVS Vemos muchas De las entrevistas De CNN Etcétera Cuando entrevistan Al presidente Etcétera A eso es a lo que Nosotros tenemos Que buscar Llegar En términos De luz ¿No? Y podemos jugar Con distintas Con distintas Formas Por ejemplo Mucha gente Dice Bueno ¿Y qué hago Cuando tengo Que entrevistar A dos personas Y no tengo Suficiente equipo? Por ejemplo Utilizas El mismo Panel S Lo ponemos Aquí atrás Si tú Muchas de esas Entrevistas Son como Frente a frente Seguramente Las habrán visto Entonces esta luz De acá Va a provocar La separación Del fondo De ella Pero al mismo Tiempo va a estar Iluminándolo A él Y otra luz En frente Otro panel De estos Va a provocar La luz de fondo En la persona Que tenemos allá Y la va a iluminar A ella Entonces solamente Con dos lámparas Logramos el efecto Si necesitamos Complementar Por ejemplo Otra alternativa Es utilizar Lámparas pequeñitas Como esto Esta es una Micro Pro De Manfrotto 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 es una Empresa hermana De light panels Entonces Estas lámparas Las fabrica Light panels Para Manfrotto Entonces Por ejemplo Con una cosa De estas Un problema Relativamente común Que tenemos Muchos ¿No? ¿Cómo escondo La papada? Si nosotros Le apuntamos Un poquito De luz acá Vean lo que Vean lo que pasa Obviamente Ya no tiene Pero si tuviera Un toquecito Pequeño De luz Ayuda A separar Y a quitarle Todos Esos elementos ¿No? Y la cantidad De luz Que esto Que esto Que esto emite Es muy bajita Y nos puede provocar La diferencia Muchos de ustedes Seguramente No se habrán dado cuenta Pero por ejemplo En muchos de los Escritorios De conductores De noticias Hay una lámpara Aquí abajo Por ejemplo Yo que si tengo Papada Si yo alumbro Acá Con esto Medio la escondo Por ejemplo Hay una Hay una Hay una Marca de Iluminación Que no es Ninguna de estas Y hay Dos anchors En Estados Unidos Que si no les ponen Lámparas de esas En sus escritorios No salen a dar La noticia ¿No? Por vanidad Por imagen Por lo que tú quieras Pero siempre Tienen que tener Una lámpara acá Que les rellene Para que no se vea Para que no se vea La papada Entonces tú juegas Y logras Con una cosa Con una cosa De estas Logras mucho Más definición Si se fijan Acá por ejemplo Puedo lograr También un efecto Vean como se Como se le ve Como se le ve La línea Acá Y se marca Y se ve Una facción Mucho más fina Con un toquecito De luz O sea Si lo quito Vean lo que pasa Obviamente Bueno yo estoy Aquí estorbando Y la luz Esta no me ayuda Pero Un toquecito De luz Hace una diferencia Impresionante ¿No? Y la calidad De la luz Que emite Una cosa De estas Es muy baja Y también Es fría De hecho Esta lámpara Si la quieren ver Esta lámpara Opa con baterías AA Entonces Se te acaban Las baterías Y te vas Al súper De la esquina Te vas Al Oxxo Y compras Y compras baterías Si tienes un eliminador De corriente Obviamente La puedes Utilizar Y ya te fijaste La intensidad De la luz Entonces Nos da una calidad De luz Bastante amplia Y podemos utilizar A lo mejor Dos de esas Si no tenemos El presupuesto Para tener paneles Grandes Etcétera Podemos utilizar Este tipo De luces Y de hecho Ese es un modelo Y ahí tenemos Otro más chiquito Dime Bueno Voy a interpretar Una pregunta Ok Pero básicamente Con las luces Que tienen acá Que se pudiera iluminar O utilizar Este tipo de luces Por ejemplo Para hacer iluminación Para una boda Nos están preguntando Que si con estas luces Podemos iluminar Una boda O un evento social El problema De un evento social Es que No tenemos A las personas fijas En un punto determinado Entonces lo que tenemos Que hacer es aumentar La intensidad de la luz ¿Qué haría yo Para iluminar Por ejemplo Vamos a decir Que aquí fuera Un lugar de una boda Obviamente Vamos a tener A muchas personas Vamos a tener movimiento Lo que haces Es que rebotas Mandas la luz Hacia arriba Y a todo lo que da Y disparas La mayor cantidad De luz Hacia el techo Para que el techo Bañe Entonces de esa forma Logras tener Tener este Tener mucho más Mucho más cobertura Pero así Con la lámpara O sea Colocar lámparas En lugares En lugares particulares Como lo estamos Haciendo ahorita Es un set up Como para entrevista Pero para evento social Si es un poquito Más complicado O si estás haciendo A lo mejor Entrevistas de pasillo ¿No? A lo mejor en una expo O alguna cosa Por el estilo Si podrías utilizar esto Te pones en una esquina Y entonces Alguien Oye Me puedes acompañar Te queremos hacer una entrevista Lo sacas tres minutos Del lugar Y lo acomodas En una orilla Donde tienes el equipo Sin embargo En un entorno Donde no tienes No lo puedes hacer Pero hay otra Este tipo de lámpara Por ejemplo La puedes colocar Sobre tu cámara Entonces Le metes aquí difusión Para suavizar la luz Tienes una cantidad De luz impresionante Y la colocas Sobre la cámara De hecho La gente que se dedicó A noticias Seguramente utilizaron Un equipo Que le llamaban SonGun Que es una lámpara HMI Con una potencia Impresionante Que se colocaba Sobre la cámara Entonces De esa forma Si no quieres Tener el look De noticiero Que yo le digo Que es cuando tienes La luz directa Exactamente enfrente Y quieres un poquito Más de textura Hay unos brackets Que montas En la zapata De tu cámara Y entonces Pones la luz A un ladito Y entonces De esa forma Logras un poquito Más de sombra No se ve la luz Tan plana Como si la tuvieras Montada directamente Porque si yo estoy Exactamente acá Obviamente Me va a matar Las sombras Y entonces Va a ser imagen Como de novela Clásica novela Mexicana Donde Los directores De iluminación Decían Que no se vea Una sola sombra Pero la sombra Te da profundidad Te da Tridimensionalidad Porque al final Estamos trabajando En un medio Que es De dos dimensiones Entonces Tenemos que generar Esa tridimensionalidad Y la tridimensionalidad La generamos A partir De las sombras Y a partir De las siluetas Exacto Por ejemplo El tema De los rings Muchísima gente Ha estado Los rings Como que volvieron A entrar de moda De hecho No sé si se acuerdan Que los primeros Eran de diva Los de kinoflow De hecho Empezaron con eso Y ahorita Están con los Con los de led Que los utilizan Los youtubers Impresionante ¿Por qué lo usan Los youtubers? Porque Es una forma Muy fácil De iluminar Simplemente Lo pones Enfrente de la cámara Y tan tan Pero salte tantito Del halo Del halo de luz O sea Si tú estás acá Estás frente a la cámara Y de repente Hago así Adiós Te oscureciste Completamente Porque también Genera una cantidad De luz impresionante Pero muy direccional Entonces Cuando están Frente a un espejo Frente a una cámara En un esquema Tipo Yuya Este Wherever Tomorrow Etcétera Donde están hablando La cámara No se mueven No se mueven No se mueven Se puede funcionar Pero Pero también Te tienes que acostumbrar No se han puesto En alguna ocasión Enfrente de un ring light Te lastima O sea La cantidad de luz Que te avienta Es molesta Entonces Este Funciona Si Es la forma Rápida Y barata De poder iluminarte De golpe Si no sabes iluminar Dale dale Una pregunta En cuanto a maquillar Y si se maquilla Diferente Por los diferentes Tipos de luz No El tipo de maquillaje Lo ideal Es siempre Por ejemplo Algo que nosotros Hacemos es Traer de estos Del papel arroz Se llama Este Que venden En las tiendas De cosméticos Para quitar la grasa Y quitar el brillo Las mujeres Generalmente Traen Este Traen algún tipo De polvo O alguna cosa Por el estilo A un director De una empresa Le dices Que le vas a poner Polvo Y te va a aumentar La madre O sea Te va a decir Que no Sin embargo Si le pasas Un papelito A estos de arroz Para que se quite El brillo No tienes No tienes Mayor problema Y este Y obviamente Si la producción Tiene suficiente presupuesto Pues bueno Ya llevas un maquillista O alguna cosa Por el estilo Ahora Algo bien importante En términos de maquillaje Si es un maquillaje Un poquito más sofisticado Ahí sí hay que tener cuidado Porque por ejemplo Los maquillistas Que trabajaban En definición estándar Estaban acostumbrados A emplastar Y entonces Como que rezanaban ¿No? Tapaban Tapaban Este Como si fuera Rezanada de coche ¿No? Este Porque en definición estándar No se veía nada En HD Se ve Y en 4K Les ves Hasta los pensamientos Entonces Por ejemplo Si es un maquillaje Un poco más Más diseñado Si hay que tener cuidado Porque por ejemplo Para 4K Lo que están utilizando Es aerógrafo Porque con el aerógrafo Si logras difuminar Sin que se vea Como máscara Mucha gente Nos ha tocado estar En pruebas de 4K Con actrices Muy conocidas Y en el momento En el que se ven En un monitor 4K Se espantan ¿No? Porque Pues resulta Que no tienen 30 años Este Resulta que no son jóvenes Y bellas Y con la cara perfecta ¿No? Todo se nota Entonces ahí Lo que utilizan Pues es obviamente Un aerógrafo O alguna cosa Por el estilo Que es lo que te permite Difuminar un poquito más Y obviamente Olvidarse del tema De que agarran Plastas de maquillaje Y ¡prac! Porque intentas Hacer eso Y haz de cuenta Que se ve como Las máscaras Como el látex Este Si se acuerdan Del látex De las máscaras De Halloween Haz de cuenta Si se ve Se ve como El emplaste Y te da hasta asco ¿No? La verdad Tú Tomás Tienes un Una pregunta Estas dos Bueno Estas dos Serían para hacer Un contraluz Es decir Yo quiero No sé Está el Museo de Lugo Atrás Está la ventana Quiero sacar esto El contraluz Es tan fuerte ¿La iluminación Le ayudaría o no? Sí Sí Estas Estas son bastante potentes Estas son bastante Bastante potentes Ahora Acuérdate que también La distancia Entre el sujeto Y la luz Hace mucha diferencia Entonces Si nosotros ahorita Vemos Tenemos una exposición Perfecta Sin embargo Si yo tomo esta luz Y la acerco Obviamente voy a Sobre exponer la imagen Pero Y aquí Le doy a full Obviamente la imagen Se me vuela ¿No? Entonces Aquí En este caso Tengo que compensar Entonces Si vas a hacer Un contraluz Lo que tienes que hacer Es acercar las lámparas Lo más cerca De O sea Apenas fuera de cuadro O sea Yo pondría a lo mejor Una acá Y otra aquí Para poder competir Con el sol Pero también Hay que tener cuidado Porque evidentemente Contra el sol La única forma En la que logras Efectivamente Competir contra el sol Es con luces HMI Muy grandes Pero eso necesitas Traer una planta de luz Y eso para levantarlas Pero sin embargo Este tipo de lámparas Como lo que hablábamos Es como estas Las puedes alimentar Con baterías Si a lo mejor Estás en la calle Y necesitas entrevistar En la calle Y tienes luz Luz solar directa Te sirve de luz de relleno Sin ningún problema Obviamente Te conviene tener Algún tipo de difusor No sé si han visto Por ejemplo Lo que hacen Los reporteros de CNN Cuando están en la Casa Blanca Montan un difusor De luz Sobre Sobre el Sobre el Entrevistado Entonces La luz del sol Está bajando acá Obviamente me generaría Unas sombras durísimas Yo pongo aquí un difusor Suavizo las sombras Y entonces Con una luz De estas relleno Y entonces Se va a ver bien De otra forma Veríamos La marca Con una Con una sombra Con una sombra durísima Pero si lo puedes hacer Sin ningún Sin ningún problema Y obviamente También Esta versión de luces Es potente Pero hay una versión Hay una versión Que es todavía más potente ¿Correcto José? Sí Básicamente ¿Se escucha? A ver Si quieres Básicamente Ahí salió Una nueva versión De la luz Astra Y hay una Que es seis veces La potencia De lo que están viendo acá Hay una De cuatro De seis Y de tres Si multiplican La potencia De lo que están viendo Acá máximo Lo multiplican Por seis Cuatro O tres Más o menos Ese sería Y portátiles Idénticas a esta Funcionan con baterías Funcionan con bluetooth Todo ese tipo de cosas Todo igual Lo único es la cantidad De potencia ¿Es DMX también la...? Hay un adaptador Un módulo Que se le puede poner Si se necesita Con DMX Esta cosita Que tenemos acá Aquí Esto El módulo que tenemos Ahorita Es un módulo bluetooth Entonces Él desde su teléfono Puede ajustar Y conectarse A la lámpara Y ajustar La intensidad De la luz Entonces Si tú tienes La lámpara en alto Pues obviamente No puedes estar moviendo Escaleras Ni nada de eso Para hacer ajustes Lo puedes ajustar De hecho ahorita Se va a conectar Con el módulo bluetooth Sin embargo Ahorita en lo que se conecta Esto lo quitas Y ahí Mira ahí por ejemplo Está ajustándola Desde el teléfono Bueno Le paso Mucho Pero no lo creo Pero puedes cambiar Los módulos Entonces Si necesitas Un controlador DMX Por alguna situación Compras el modulito DMX Le quitas Le quitas este Le pones el módulo DMX Y listo E incluso Por ejemplo Estas Son de un solo color Hay el módulo De bluetooth Para las luces bicolor Porque también hay De estas bicolor También puedes ajustar La temperatura del color Y todo eso Directamente Desde el teléfono Entonces Tiene un nivel De potencia Bien alto Este Y estas son las chiquitas ¿No? ¿Cuántos watts En términos En términos De consumo ¿A qué lo compararías? De consumo Y De consumo Más o menos A andar ¿Qué consumo? Como 60 watts Más o menos ¿No? Sí Por ahí anda Y normalmente Tú multiplicas Por 10 El consumo Obviamente Es peligroso Utilizar Y más con LED Es peligroso Utilizar watts Porque antes Era equivalencia Uno a uno Entonces Tú me dabas Yo chupaba 300 watts De electricidad Y daba 300 watts De luz Pero con LED Hay que tener cuidado Con eso Porque la comparativa No es lo mismo Entonces hay que volver A lo básico Que José Luis Tomás Seguro Se recuerda de sus días Donde compara O candles Sí Las luces candela Porque hay Hay un tema Por ejemplo Con la cuestión De los watts Entonces Si es una lámpara Una luz De 300 watts De 500 watts O de 1000 watts La eficiencia energética De una luz De Tumsteno Hace cuenta Que una luz De 1000 watts Desperdiciaba El 90% En calor Ese calor Es luz Es energía Que se está perdiendo Entonces Realmente Lo que estabas aprovechando Tus 1000 watts Era el 5% ¿No? Este Entonces No puedes hablar Tanto De watts Contra 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 la potencia lumínica En el caso En el caso De los LEDs Y por el otro lado También está la sensibilidad De las cámaras Antes Para que tú lograras Tener exposición Con una cámara No sé si se acuerdan Las cámaras HDB Este Las Las de TACAM Etcétera Necesitabas Aventarle 2000 watts O 3000 watts De luz Para medio lograr Una exposición Como la que tenemos ahorita O sea Y obviamente Ahorita ya estaría Derritiéndose ¿No? Y aparte molesta Por la cantidad de calor Etcétera Ahorita por ejemplo En total El consumo de luz Que tenemos Son 60 60 Son 120 Menos de 250 watts Con 4 lámparas No corremos el riesgo De volar circuitos No volamos breakers Tampoco necesito Traer una extensión De este tamaño No necesito Una planta de luz Son muy ligeros Si se llegara a caer No pasa nada Este Entonces tiene muchas ventajas En ese sentido ¿No? Entonces Si tú no lo puedes medir En watts ¿Sería como lúmen? Sería lúmen O sería Este Candelas De hecho ahorita La cosa esta se le bajó Pero por ejemplo Este te da Este te mide Este La cantidad De lúmenes Vamos a ver Mira Hay una medición acá Bueno A 10 pies Son 424 Lucks Y O 39 Candelas Porque es lo otro También cuando se usa Un watt Normalmente no La gente no utiliza La distancia Que es lo importante O sea No lo que tenemos No es un microondas Sino Es Una luz Y entonces Obviamente La distancia Va a afectar Por la proyección De la luz Que cantidad De lucks O Candelas Tiene A una Encierra Por eso Recomendamos Que la gente Se acostumbre De nuevo A utilizar Cómo se mide La luz Que es un Lucks O Candelas Mira Aquí por ejemplo Están Está una lectura De 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 la astra Y entonces Aquí te muestra Por ejemplo La iluminancia Que te da Esa astra Son 12,535 Lucks O 1,164 Candelas Es lo que te da El El espectro De color Es este Aquí está por ejemplo La El Cómo te representa El color Entonces Este Esta sería La Esta sería La medida Ya no Tanto el tema De watts Porque Es muy Subjetivo El tema De watts Porque incluso También Digo esto En el caso De leds En el caso De hmi Hmi es más Eficiente Que tu Musteno Pero no tan Eficiente Como led Entonces Entonces Los watts Que te consume Contra la luz Que te produce El hmi Es muy Diferente A lo que Te produce Esto Y es muy Diferente A lo que Te produce Tumsteno Es muy Diferente A lo que Te produce Plasma Por ejemplo Este Hay muchas Tecnologías Nuevas Que están Saliendo En términos De iluminación Y entonces Ya no te puedes Ir tanto Por el tema De watts Sin embargo La que más Está funcionando Y la que mejor Está funcionando Es led Por la eficiencia Este Porque también No necesitas Aires acondicionados Que será otro Problemón Impresionante En los En los Foros Este Porque pues Estabas en un Rosticero Entonces Necesitabas Aires acondicionados El aire acondicionado Te generaba mucho ruido En fin Costo Mantenimiento Un consumo De luz De miedo Este En fin Entonces El utilizar Luzes Con estas Características Te ahorra Muchísimas De esas Broncas Y Tampoco Necesitas Una Una Infraestructura Muy robusta En términos De instalación Eléctrica Este Puedes Llegar a cualquier Lugar Y conectarte Digo Este lugar No está Preparado Como para Tener equipo De iluminación Profesional Y sin embargo Nos conectamos A un Tomacorrientes Y pues Estamos consumiendo Menos Estamos consumiendo Más o menos El 10% De lo que Consumo Un horno De microondas Grande ¿No? El horno De microondas Grande Anda entre 2500 Y 3000 Watts Aquí estamos Consumiendo El 10% Entonces Podríamos Ponerle 10 veces Más lámparas De estas Y aún así No volamos Un breaker Entonces Si es un poco Más caro Si Pero el nivel De ventajas Es Es enorme ¿No? Oye por ejemplo ¿No puedes alcanzar El mismo resultado Con O sea por ejemplo Estas luces son Como muy potentes Ajá Necesitas pocas Pero en este caso Son cuatro Ajá Pero pongamos Que no tuvieras Para comprarla Podrías alcanzar El mismo resultado Con más luces ¿Si? ¿Los parámetros Que decías Del espectro De color Y todo Si Nada más Que Este Ahí A la hora Que empiezas A agregar luces A lo mejor En lugar de Comprar una luz De estas Compras Cuatro De 200 dólares Entonces Terminas gastando Te 800 En lugar de 600 En lugar de Comprar Entonces Yo lo que siempre Sugiero es Mejor Ahorrate un poquito Y te compras Una buena Es mejor Tener una buena Que Que a lo mejor Comprar Cinco mures De estas Porque al final Del día Estas van a terminar Como terminó Esta Literal En un cajón Porque esta A lo mejor Suponiendo que Necesitara más luz Por alguna situación ¿Para qué la utilizaría? Obviamente no para ella Pero ni por equivocación A lo mejor Para ponerle un toque De color al fondo Donde no me importa Y de hecho Si se fijan Ahorita la luz Esta está a máxima potencia Y ni siquiera se nota Ni siquiera se nota Pero suponiendo Vamos a Vamos a quitar esto Entonces Este Ahí obviamente No 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 podemos Este No podemos usarla En nada En donde necesitemos Representación de color Porque lo que tenemos Que cuidar Empezamos Empezamos hablando Del tema de la calidad Del color Si por ejemplo Mi luz Hace que ella se vea bien Y este fondo Hace que se vea naranja Quien vea el video No le va a importar El color de fondo Porque nosotros Estamos programados Para identificar Una piel sana Independientemente De si la persona Es de piel blanca Morena Asiática Afroafricana Sabemos exactamente Cómo se debe ver la piel Si el fondo Se ve más café Más negro Más oscuro No importa Mientras ella se vea bien Cómo se vea el fondo Realmente no nos No nos afecta Entonces Si hay que tener cuidado Porque al final del día Nuestra responsabilidad Es cuidar A nuestro entrevistado Y que se vea bien ¿Hay alguna pregunta Ahí en línea? ¿Cuánto hacen otro taller? Al rato tenemos A las 6.30 Tenemos el taller De HDR 4K y HDR De hecho Tenemos aquí un sumo Esa es la primera vez Que hay un sumo en México De átomos Y vamos a hablar De todo el tema de HDR Es bien importante Que lo conozcan Porque HDR Sí es Lo que viene O sea La diferencia Es abismal De hecho ahorita Por ejemplo Ustedes ya vieron Lo que les enseñé La diferencia Es bestial Entonces Esa la tenemos 6.30 Mañana Tenemos esta misma 4.30 Y a las 6.30 Tenemos la de HDR Para quien no la haya podido ver Pues muchísimas gracias Y gracias a todos Los que estuvieron En el stream Esto lo vamos a subir En unos días Para que también Lo puedan consultar Y muchas gracias A ustedes por estar aquí Gracias Gracias Gracias